Este año, Súperate con el Saber 2.0 presenta su nuevo espacio virtual, Gimnasio del Saber, una herramienta que te ayudará a reforzar tus habilidades y conocimientos para las pruebas. Estos son los pasos que debes seguir. Para ingresar, entra a superate.edu.co. Allí encontrarás la imagen del Gimnasio del Saber. Haz clic para entrar. Cuando estés en el sitio, podrás escoger el área de entrenamiento, lenguaje o matemáticas. Una vez seleccionada, encontrarás para cada grado en competencia seis temas con divertidas explicaciones, actividades y mucho conocimiento. Continúa preparándote y mejora tu desempeño.